Él es Abner D. Eccentric, señoras y señores, un clown, maravilloso, welcome Abner. Thank you, muchas gracias, mucho gusto. Ok, so you speak a little Spanish. Poquito, si. Habla un poco de español. Muy bien, Abner es de Estados Unidos, de Georgia, en Atlanta. I was born in Georgia, yo vivo en el estado de Maine. Ah, muy bien, él nació en Georgia y vive en el estado de Maine. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que pasó ayer. Aquí, this is the last night show. Let me tell you that was awesome. Gracias. Le estoy diciendo que es maravilloso lo que vimos ayer, que es sorprendente. Realmente, the eating paper show is incredible. Es increíble lo que hace con el show, comiendo papel. Ahí está, esa parte, ahí está yo, cuando queda la gorra con los binoculares, realmente estupendo. Ok. Did you see anything around in the city, Mar del Plata? La playa? La playa. La playa, muy bien. And the prison. ¿Y la prisión? The penitenciary. Penitenciary. Oh, yes, estuvo en la penitenciaria, en Batán. I had the opportunity to do a show there. Ok, y tuvo la oportunidad de hacer un show allí. It was incredible. Incredible. Y fue increíble, nos cuenta. Bueno, él es un clown. When do you decide to be a clown? Well, I went to the Lecoq School in Paris. Well, before that, I was studying chemistry and biology. Ok, le estoy preguntando cuándo decidió ser un clown. Me cuenta que fue a estudiar a la escuela Lecoq, pero que antes quería ser químico. Un doctor. I saw in your, I read in your biography that you wanted to be a doctor and your parents forced into a performing. Y le estoy preguntando si es verdad lo que leí, que él quería ser un doctor y los padres lo empujaron a ser clown. Don't believe everything. Ah, ok, que no crean todo, perfecto. But the truth, the truth, I was chemistry and biology and I got caught in a thunderstorm. Ok. Rain. Yes. And I went to the closest building and it was the theater. And I got a part in a play. Ok, dice que mientras estudiaba química, se la va a llover, estaba más cerca del teatro. Allí fue y empezó a hacer un papel. Tell us about the eating paper show. Really you ate all that paper? Didn't you see it? You can see it here. It's incredible. Yes. Me estoy preguntando si realmente he cometido ese papel, lo que estamos viendo. La verdad que el efecto, como lo haces, es notable. For me it's a little bit like a chaplain when he eats his shoe in the gold rush. Exacto. Para él, me dice, es como chaplain cuando come un zapato. And it's a kind of basic optimism of the clown that you make the best of whatever happens. Ok, dice que es un poco del optimismo del clown que hace lo que puede, lo mejor que sale a medida que, o como va pasando, o como va saliendo. ¿Por qué cree que el circo y los payasos están tan vigentes? It's a kind of entertainment of that which is incredible. Impossible, but you see it. Bueno, resumiendo, es por la capacidad que tiene de hacer mucho con poco y de sorprender, por eso están vivos y tan activos. Ok, as an actor, you had a part in The Jewel of Nile, the movie with Michael Douglas and Captain Turner. Él participó en la película de José del Nilo. How was that experience? Amazing. Amazing. It was an amazing experience. Surpreendente. Ok, and so, do you have some skills with a hipnotics? Yes, I studied hypnosis. Estudio hypnosis. Because I wanted to be able to help students who have anxiety about going on the stage. So I went to take a course and I became fascinated. Ok, estás fascinado con... Esta parte es increíble, vean la... La parte final. Muy graciosa, muy divertida. Me contaba que la hipnosis le resulta fascinante. And also because I think when theater works, it's like a hypnotic experience. Ok. The audience is really in a trance, they're transported to a different world. So I wanted to learn something about how to influence that in a positive way. Ok, él dice que a propósito de la hipnosis, que cree que el teatro funciona así, como una suerte de hipnosis, entonces le gustaba aprender más sobre cómo funciona el acto de la hipnosis. Ok, le estoy preguntando qué es lo que vamos a ver en el show que va a hacer en el museo. Dice, vamos a tener otra oportunidad de ver este show con el papel notable. And what else? But it's really about a character who solves ordinary problems in very extraordinary ways. I play the janitor of the theater. I come in to sweep a little bit. And I discover a sign that says the show starts in five minutes. So we wait. Bueno, dice que todo puede suceder, que se van a sorprender, como sorprenden siempre en el teatro. It's true that you were in prison in Paris for performing in the street? No, no, no. Le pregunto si es verdad que estuvo en prisión en Paris para haber... Not in prison. No in prison. Just the police, we were doing a show. Solo la policía que fue a ver el show y... They took us away and I got an official contravención. Le hicieron una contravención. Perfecto. Buffonería au public. Ok. Por ofrender y hacer bufería en la calle allí en Paris, que fue donde estudió. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Te las abautas. The show is called Exceptions to Gravity, Excepciones de la Gravedad. Excepciones de la Gravedad, así se llama el show. A lot of it is an exploration of how gravity can work in ways that you don't expect. Bueno, como la gravedad puede funcionar y puede afectar en modos en que uno no se espera. De eso se trae el show Exception of Gravity, así se llama el show de Afner, que es un gran clown, que realmente es maravilloso lo que hace, lo pudimos probar ayer. Just for finish, Afner, what's the Afner's, the eccentric, what is the message for the people from a clown? If you can't succeed every time, learn to fail magnificently. Muy bien, si sos capaz de tener éxito cada vez, aprendí a fallar magníficamente. Es un gran mensaje. Really, I'm really happy to stay here with you. Thanks for these minutes. Muchas gracias. Y te vemos en el museo. Te veremos en el museo. A las 8 de esta noche. A las 8 de esta noche. Muy bien, podríamos haber hablado en castellano y yo con mi guía pasando papelón. Muy bien, fuerte aplauso para Afner, the eccentric, este estupendo clown. Vimos un gran show ayer, te lo recomiendo, es realmente impresionante lo que hace, así que no se lo pierdan en el Museo Mar. Cosas que pasan en esta Mar del Plata de un verano inolvidable. Vamos con Anitijere.